Hola, ¿quieres participar en la Mac Familia Millonaria de McCormick? Ahora para celebrar los 65 años de McCormick, hay 3 millones de pesos en premios. ¿Listos para ganar? Muy bien. Lo primero que hay que hacer es comprar todos los productos McCormick que quieras. Todos ellos. Después, muy importante, registrarlos por teléfono o en el sitio oficial de Mac Familia Millonaria. Lo primerito es entrar con tu usuario y tu contraseña. O si no te has registrado antes, date de alta llenando todos tus datos aquí. ¡Listo! Anota muy bien tu usuario y contraseña para que la próxima vez que entres puedas seguir registrando tus productos McCormick. Registra cada uno de tus productos dándole clic en agregar producto. Y dinos qué productos son, de qué tipo y tamaño. Y al final, busca el lote y folio, que debe de ser como este, y ponlos aquí. Puede ser que en el producto que compraste, el lote y folio no estén en esta parte. Pero si tienes duda, entra aquí para encontrarlos. Y ya que registraste tus productos, finaliza en esta página. ¡Listo! Ya estás participando en la Mac Familia Millonaria. Si quieres saber más de la promoción, para eso está este botoncito. Donde encuentras el calendario para que no te pierdas ninguno de los concursos. Y luego, por acá, está la gira Mac Familia. Para que sepas dónde estaremos. Recuerda conservar tus envases vacíos hasta que salgas ganador. ¡Nos vemos en la Mac Familia Millonaria de McCormick! ¡Y muchísima suerte! ¡Gracias! ¡Gracias!